Hola a todos, un abrazo. Yo soy Pedro Murillo González de Cincelejo Sucre, licenciado en danzas con maestría en educación e interculturalidad y tengo el grato placer de acompañarlos en el día de hoy para abrir el camino sobre esto de la inventiva en materia de danza. Es uno de los temas que más me apasionan y por el cual estoy aquí hoy también ayudando a construir territorios danzables. El maestro Pedro Murillo de Cincelejo Sucre es la persona que nos acompaña en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre historias danzadas. Cuando uno dice historias, está hablando uno sobre relatos, sobre cuentos, sobre murmuraciones, sobre chismes, sobre propuestas y sobre la inventiva en la danza. ¿Cómo está maestro? Bueno, muy bien maestro. Un abrazo fuerte desde Cincelejo. Acá estamos con un clima bien agradable. Sí. Bueno, ¿cómo es ese cuento de la inventiva en la danza? ¿Cómo es ese análisis que usted le ha hecho a esos relatos, a esa inventiva, a esa creatividad en la danza y en la danza folclórica en específico? Bueno, yo creo que la reflexión mía parte inicialmente del hecho de la danza como un todo. La danza es un todo realmente y el ser humano a través de la historia, a través de la toma de decisiones, a través de los contextos, los cambios estructurales de la sociedad, sea cual fuere político, económico, social, religioso, estético, ético, cualquiera de esas estructuras que inciden fuertemente en una sociedad. Obviamente el ser humano ha ido moldeándose, cambiando, ha ido haciendo transformaciones en materia de danza. Y yo he estado últimamente luchando desde el escenario académico por tratar de generar algunas pequeñas pautas que nos ayudan a entender que la danza es una sola, aunque el ser humano tome rumbos diferentes en su quehacer, en su atreo. Ahí sí estamos de acuerdo. Yo diría, yo también cuando he reflexionado sobre eso y conseguimos, y eso me alegra mucho también. Bueno, si no hubiéramos coincidido, mejor también. Es que la danza es como una mano, que está conformada por dedos distintos, por parte de la mano, etc. Aunque son distintos, las manifestaciones es una sola. En eso creo que coincidimos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y quién va tomando las decisiones? ¿Quién va marcando los rumbo? O el mismo ser humano, el que se hace en el tiempo llamar artista, en el caso de la danza, danzarín, danzante, bailador, bailarín, en fin, cualquiera sea de las maneras como se perciba el actuar y entender que esta ruta... Pero en eso hay diferencias semánticas, en ser bailarín, bailador, intérprete, todas esas como definiciones... Yo creo que nos hemos ido llenando unos vocablos, unas palabras que a veces suenan extrañas, pero podemos coincidir que pueden ser algo similares. Lo que pasa es que va a aprender también de dónde venga, de dónde provenga en un momento determinado. Yo me he casado últimamente más con la palabra bailarín, pero va de la mano con la palabra bailador. Y yo no creo que sea... De pronto no es una mirada despertiva, pero es también entender que el bailador es como el que está en la vida cotidiana untado de danza, en la vida cotidiana. Y entiendo un poco la visión del bailarín como el profesional. Pero lo interrumpo otra vez. Sí. Pero el bailador y el bailarín, antes de que pase a la definición, que no se le olvide hacerla, ¿son artistas? Tanto el uno como el otro, el bailador como el bailarín. ¿O es el artista, el bailarín y el bailador es simplemente un intérprete? Ambos están situados en el terreno de la interpretación y yo creo que la creación. Ambos están en ese terreno, por eso se vuelven artistas ambos. Siendo que el terreno del bailador, el terreno del bailador es más natural, es más espontáneo, es más del nicho de donde él se mueve cotidianamente. Mientras que el terreno, creo yo, del bailarín es el que va entendiendo que eso es una profesión, es una carrera, es un paso hacia algo mucho más trascendental, por decirlo de alguna forma. Y está en el día a día preparándose, digamos, desde lo científico, desde lo académico, está en esa noción permanente para, digamos, entregarle al público una noción profesional, una noción, digamos, mucho más profunda de lo que puede llegar a ser la danza, ¿no? Creo yo, y está todos los días preparándose para que su labor sea perfectible. El bailador, ojo, que puede también ser equívoca la cosa. Yo entiendo cada vez más que cuando suelo utilizar la palabra bailador como el que no necesariamente tiene que pisar la academia, no necesariamente tiene que estar untado de todo ese andamiaje de la cientificidad con relación al cuerpo, sino que lo hace, lo hace porque viene heredando X o Y prácticas ansables, dancísticas, y lo hace, y le gusta, y la apasiona, y en cualquier momento lo puede hacer, lo puede ejercer. Eso es como lo que yo encuentro. Pero, pero, y la inventiva, ¿podríamos comparar inventiva con creatividad? Sí, yo, es decir, la creación con la inventiva, el invento con, eso tendría que ver, y eso se da tanto en el bailarín como en el bailador, la inventiva. Mire, cuando estamos a veces en un momento espontáneo de una rueda de gaitas, o estamos en un salón, en un pique natural de bailadores de salsa, a veces estamos en un lugar donde están bailadores de breakdance, empiezan a hacer cosas, y lo están haciendo en un parque sin haberse puesto, o sea, haberse preparado por un espectáculo previsto, ¿no?, previo, ¿no? Sino que pasen de manera natural, y se ponen de acuerdo en un momento, y solamente se encuentran ellas, y ahí no hay nada preparado. Pero uno se da cuenta que va apareciendo, va apareciendo esa noción de inventiva, sin querer, cuando ellos empiezan a improvisar, y no estaba previsto nada, pero uno que está como espectador se da cuenta que lo que ellos están proponiendo está cargado de creatividad, hay cosas nuevas que no habíamos visto nunca, a veces lo van haciendo de manera instintiva, apareció alguien que les insinuó un movimiento y también entran a jugar, empiezan a dialogar corporalmente, y ahí no había nada previsto, pero hay inventiva, pero esa inventiva y esa creatividad debe estar llena de conocimiento, es decir, nadie inventa sobre lo que no conoce, es decir, la gente dice, y esa improvisación que habla usted, esa espontaneidad que tiene el intérprete, el ejecutante, está basada sobre un profundo conocimiento, sobre un dominio consciente o inconsciente, es decir, del que ha estudiado el cuerpo y sabe por qué, de dónde nace el movimiento, a dónde, cómo se desarrolla, cómo termina, tiene eso estudiado, y el otro que lo hace, comillas empíricamente, ya, es decir, sin conocimiento técnico o académico, pero para eso se necesita ya un bagaje de conocimiento anterior, ¿o no? Yo creo que hay una complementariedad en estas dos miradas, ¿no? Hay una complementariedad entre quien empieza a ejercer la danza sin el piso académico, digamos, científico, hablando de la academia como lo otro que proporciona el complemento a esa búsqueda, pero también fíjese que cuando entramos en el terreno de hablar del bailarín, el bailarín, yo pienso, lo que hace, lo que entra es en una toma de conciencia de lo que significa ya la estructura corporal, lo que significa el cuerpo, lo que significa la profesión, lo que significa todo ese complemento pedagógico, científico, digamos, para que la búsqueda sea mucho más profunda, yo. Entonces, el que decide ir a la academia a estudiar danza, a profundizar en la danza, es porque seguramente, por un lado, está ansioso de poder perfeccionar, hacer más, digamos, pulida su labor y busca la manera de profundizar en ello, ya sea para enseñarlo, ya sea para el espectáculo, ya sea para, digamos, cualquiera de las funciones que uno cree que están ligadas a la danza, aparte de la función estética, aparte de la función terapéutica que pueda tener la danza en un momento determinado, todas esas funciones están ligadas a un estudio, mucha gente se dedica a la danza, pero uno va descubriendo en el paso, en el camino hacia ella, uno va descubriendo otras cosas que no veía antes cuando estaba como bailadores en la vida natural, espontánea, todos los días juntados de danza, va descubriendo cosas en la marcha de danza, o sea, no hay nada, hay cosas que no están previstas y uno las va descubriendo en el camino. Bueno, usted me lleva a la reflexión, maestro, entonces, según el argumento que está sustentando, que en lo popular se da más la inventiva y en lo académico-escénico se da más la repetición, siendo vista la repetición como cosa positiva, es decir, uno repite, repite hasta que aprende, hasta que domina el fenómeno, ¿ya? Pero es más, es más, yo me imagino a María Varilla en la época del fandango, saliendo a bailar su fandango y cada vez haciendo un fandango distinto. Por regular los académicos, fíjense, maestro, que por regular los académicos, ¿qué hacemos? Cuando ya nos dedicamos a esto de la enseñanza, a investigar, ¿a dónde vamos? Vamos a las fuentes primarias, vamos a los pueblos, vamos al uso de alguna forma de los vídeos, vamos a los testimonios. Y esa búsqueda del origen de las cosas, donde está la inventiva, digamos, de la esencia de las cosas, es la que nos va propiciando a nosotros también el que aparezcan lluvias e ideas para recrear el conocimiento. Yo hablo de la recreación de la danza, la recreación de la danza. Entonces, cuando vamos al lugar de los hechos, ya nos venimos con un pellizco, nos venimos con una nueva idea, y entonces lo que empezamos a hacer es a recrear, pero también empezamos a manejar estructuras, de tal manera que hablamos de contemporaneización, hablamos de modernización, hablamos de otras cosas. Pero fíjense que cuando uno mira el origen de la danza folclórica, maestro, que entre otras cosas es del siglo XIX, cuando hablamos de la danza folclórica, cuando hablamos del folclor como tal, lo que ha significado el folclor, fíjense que el folclor como ciencia en sus inicios, por allá para 1846, 1878, cuando se habla de los inicios del folclor como tal, y la danza propia también, esa noción, fíjense que inicialmente se mira como el folclor como una ciencia que busca que haya supervivencia de esas cosas que vienen del pasado, esas cosas viejas que llamaban algunos, cómo hacer para que eso no se pierda, maestro. Pero fíjense que siempre estamos abocados a esta noción del folclor. ¿Por qué aparece, hombre? Porque estamos en el momento más fuerte, la cúspide de la revolución industrial, ¿verdad? Y la gente está preocupada porque las tradiciones están perdiendo, las costumbres están, entre comillas, perdiendo. Y entonces la máquina, como está pasando ahora con la tecnología... Pero maestro, ojo con eso, porque se estaban perdiendo en Europa. En Europa. Se estaban perdiendo. Nosotros, esa era la mirada eurocentrista, de que ellos se miraban el ombligo y decían, ya no hay nada, por acá ya todo se está desapareciendo, ya no hay arqueología, pero para que vean esa mirada peyorativa hacia lo latinoamericano, hacia lo americano, donde somos culturas vivas, fíjense que... Y sin embargo nosotros los latinoamericanos o los americanos nos pegamos de esa reflexión como si eso nos estuviera pasando a nosotros. Nos pusimos un camisón grande de folclor que era hecho para una realidad europea y que nosotros nos quisimos vestir como europeos, vestir entre comillas, ponernos toda esa reflexión en la cabeza. Entonces uno ve a los folcloristas hoy en día defendiendo el concepto folclor que fue creado por una realidad distinta, para lo que usted bien está diciendo, de aquí se nos están... Se están volviendo arqueológicas las manifestaciones, mientras que en América Latina o en Latinoamérica están vivas, pujantes, vigentes, las manifestaciones, que no tendríamos por qué estar en esa misma reflexión. Deberíamos estar en otra reflexión y hablando de cultura popular, y hablando de territorios, y hablando de entidades vivas, ¿verdad? Sí, porque nosotros teníamos nuestras expresiones vivas, teníamos nuestras maneras de asumir el cuerpo, nuestras maneras de asumir la relación cuerpo-naturaleza. Y llega a Europa con todo su proceso de colonización y post-colonización, y mire todo lo que va sembrando. De tal manera que nosotros lo que hacemos es disfrazarnos, nos disfrazamos. Yo hablaba en estos días, yo decía, pero es que es tan arrogante a veces decirte que todo lo que tenemos en las danzas folclóricas, realmente estas que hacemos llamadas folclóricas, hoy día que nos vestimos con vestuarios a la moda europea. Mire que todos los vestuarios nuestros se parecen a los vestuarios de los campesinos, de los europeos. La manera de la música, en caso de las bandas de nosotros, todos los instrumentos vinieron de Europa. Los tambores son prestados de los africanos. Todo lo que ha ido pasando en materia folclórica, si resumimos, es total. La mayor parte de lo que tenemos hoy día en América, una gran parte de eso es prestado. Es prestado figurativamente hablando, porque teníamos otra cantidad de cosas, pero muchas fueron abolidas, fueron desconocidas, fueron arrasadas. Y ahí es donde empezamos los pueblos a decir, pero si nosotros teníamos una inventiva, nosotros teníamos cosas. Y luego nos dicen que la danza contemporánea, digamos como conjunto de técnicas también, es europeo y que solamente se habla de danza contemporánea en lo europeo. Y nosotros acá, los latinoamericanos, lo que estamos haciendo es otra cosa. Y nos llaman a nosotros, y nos siguen catalogando de folclóricos, de folclóricos, pues estas cosas nuestras también, ¿verdad? Y nos dicen que no hay inventiva, que hay repetición. Entonces, mire que hay unas cosas en el lenguaje muy extrañas, en el lenguaje muy extrañas, cuando, digamos, nuestros pueblos todo el tiempo, sus rituales, no hay un ritual que sea igual al otro, los rituales son maneras del hombre encontrarse con la naturaleza, prácticas del hombre encontrarse con la naturaleza, y no son repetitivas. Las formas del hombre encontrarse no son repetitivas. Pero fíjese, maestro, que la culturación, que ese mestizaje, que esa nueva raza que somos nosotros, de mestizos, mulatos, ambos, esa nueva raza, tuvimos la inventiva de coger lo que ellos nos dieron, lo que ellos nos impusieron, y hacerlo a nuestra manera. La raza cósmica, esa es la raza cósmica. Claro, cogimos lo que ellos nos traen, ah, ustedes nos imponen tal cosa, sí, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Usted me impone tal vestuario, sí, pero yo lo voy a manejar a mi manera. Y esa es una nueva forma de reinventarse, palabra muy... El acelere de las músicas, mire lo que pasó con muchas músicas, cuando se aceleraron, por ejemplo, el vals, y se transformó en pasillo, mire qué pasó. Ahí hay inventiva, entonces, yo creo que toda esa, toda esa forma, yo diría, hubo de alguna forma un movimiento de rebeldías, de insurgencias, de todo en nuestros territorios, que fueron muy necesarios, porque de alguna manera no nos quedamos repitiendo, no nos quedamos repitiendo, nos empezamos a reinventar a partir de esa conjugación de razas, esa conjugación de culturas, fíjese que nos tocó aprender el idioma español, fíjese que nos tocó aprender la religión católica, pero muchos pueblos hacían una teatralidad de esas cosas, en realidad ellos seguían con sus prácticas por debajo, los negros hacían creer que estaban asistiendo al ritual judeo-cristiano, pero seguían con sus rituales por debajo, con sus prácticas por debajo, haciendo sus encuentros, con sus llamados de tambores, ellos no renunciaron a eso, por eso los palenques resistieron fuertemente, y lo que hacían era precisamente eso, teatralidades, asumían teatralidades, para darle a entender al blanco de que estaban dentro de su lenguaje judeo-cristiano, pero ellos seguían con sus rituales por debajo, también encarnándolo de ellos. Guantinos, como siempre repito, podríamos quedarnos largo rato, largas horas conversando sobre este y otros temas en esta oportunidad con el maestro Pedro Murillo de Cincelejo, Sucre. Muchas gracias, maestro. seguiremos conversando, y ustedes allá pueden sugerirnos temas también para este 35 foro virtual latinoamericano de expertos en danza, bajo la producción ejecutiva del maestro Mario Monroy, y ustedes encontrarán estos videos alojados en danza.co, la comunidad de la danza, Marcaba Chile nos apoya, y Sion Producciones nos apoya también. muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.